... Durante el operativo mixto fueron apresadas cientos de personas y ocupadas armas de fuego de diferentes calibres, algunas de ellas de juguetes, motocicletas y vehículos robados. Se ha hecho esta concentración de personal donde hay miembros de la policía y de las fuerzas armadas y también hay del área investigativa y del área uniformada. Es un esfuerzo conjunto, una tarea conjunta para llevar seguridad, fortalecer la seguridad ciudadana. Los alados El Ingenio Cienfuegos, Bellavista y El Casco Urbano de Santiago fueron algunos de esos lugares. En realidad estos son operativos que estamos llevando a cabo desde el 26 de junio, por orden ya como mencionó Aria, del 7 de junio Presidente de la República, llevando a cabo que es el Plan de Seguridad Ciudadana, apoyando el plan nacional que lleva a cabo la Policía Nacional. Llevar esa tranquilidad ciudadana, que todo el personal, que todos los hombres del área del Cibao, especialmente en el corazón de Santiago, puedan ver, respirar y caminar y transitar por cada una de sus calles. En otra información, las áreas recreativas de Santiago lucen abandonadas, situación que preocupa a la población. Ya los parques lo que amanecen es lleno de piperos, por donde quieren los bancos. Que nadie puede pasar por un parque porque usted tiene miedo que lo atraquen. Durante un recorrido se pudo notar que algunos parques registran gran acumulación de basura. Después que ese señor está ahí, vea, esto es un desastre. Ese es el síndico más malo que yo he visto que es en Santiago, es el síndico de ahora. Entonces, si no hay mantenimiento, se va a destruir. Aunque se haya hecho un buen trabajo, ¿qué no crees? El regidor Domingo Ureña, quien tiene cerca de dos años cuestionando la gestión de la alcaldía de Santiago, aseguró que este ayuntamiento se encuentra quebrado. Los parques no tienen luces. Los árboles de los parques están secándose. Y es una situación que nosotros le hemos venido a denunciar también porque quien está dirigiendo ese departamento no es un técnico, es un ex coronel de la Policía Nacional. Quisiera que él aportara más a la ciudad con proyectos que en verdad favorezcan a la ciudad porque a ellos no les interesa dar a conocer que nosotros estamos haciendo muchas cosas con pocos recursos. Cuenta que la falta de gerencia del alcalde Gilberto Cerulle ha provocado el descalabro total de su administración. Esa es la improvisación que tiene en este momento la alcaldía de Santiago donde todo en un 90% es improvisado. Un temblor de tierra de 3.7 se sintió en algunos pueblos de la región del Cibao a las 7 y 25 de la noche del pasado viernes sin que se produjera daños. El movimiento telúrico se sintió en Santiago, Mao, Puerto Plata y otros pueblos. Su epicentro se ubica al sur de Inver. Precisamente un día antes se había realizado un simulacro en el Colegio Emiliano Tardif donde fueron evacuados un total de 1.200 estudiantes en dos minutos. Por ejemplo, este es un simulacro sorpresa. Los estudiantes no sabían nada que se iba a realizar y ustedes vieron con la capacidad que ellos lo realizaron. Ustedes vieron la unidad de emergencia del colegio dando asistencia porque son ellos los que tienen que dar la asistencia y la unidad de nuestra lo que vienen a dar es ayuda mutua. El periodista Rafael Ramírez, quien ha elaborado para distintos medios de comunicación de Santiago y miembro del Colegio Dominicano de Periodistas, solicita una mano solidaria para poder cumplir con su tratamiento tras diagnosticarsele un cáncer en la lengua. Me detectó un tumor en la base de la lengua entonces me ha impedido el tragar, el comer. Es decir que eso se originó con una pequeña aceleración después se me hicieron varios estudios y el doctor Fernando Valdés Govara fue quien me hizo la biopsia. Entonces de ahí se diagnosticó un casinoma en la base de la lengua. Bueno, representando al Sindicato Nacional de la Prensa, afiliado a Santiago y a cada uno de estos colegas, compañeros, estamos aquí en la casa de Rafael Ramírez para darle primeramente nuestro apoyo y pedir la ayuda que sea necesaria a las autoridades competentes, llámese la Primera Dama de la República, el presidente Danilo Medina y cualquier funcionario que quiera ayudar a este colega, un hombre honesto, trabajador. ¡Gracias! Gracias.